Muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad, agradezco a Carmen, agradezco a Lisbeth por todas las coordinaciones realizadas y la paciencia para poder desarrollar esta presentación. Soy Marcia Herrera y desde el 2006 aproximadamente trabajo en la cadena de Bananas. A través de esta presentación quiero comentarles un poquito sobre lo que es la cadena de banano, evolución de las exportaciones de banano en la región y quizás en todos estos 18 años que tengo como experiencia, poderles transmitir los aspectos positivos y los aspectos que también han hecho debilitarse el tema de la exportación de banano. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la primera presentación. Bueno, Luis Banano, quisiera comentarles que tengo 18 años trabajando en la organización, la cooperativa agraria Pepebosa y, bueno, básicamente con pequeños productores como nuestro amigo el señor Emiliano, quien viene desarrollando el cultivo desde el 2002 aproximadamente. Leite, para saber un tanto sobre las evoluciones de las exportaciones del banano en el Perú, es básico hablar sobre la integridad orgánica del cultivo del banano. ¿Por qué? Porque ha sido como que la pieza clave y fundamental que ha dado pie a que las exportaciones se incrementen y también para que las exportaciones se detengan en el margen de estos años, de últimos años. ¿Y por qué? Bueno, vamos a conversar un poquito sobre la integridad orgánica y las evoluciones, cómo ha influenciado la integridad orgánica en la evolución de la exportación del banano en la región. Bueno, antes de ello, quisiera ponerles en contexto, es solo una línea de tiempo. ¿Cuándo empieza la cadena de banano? Bueno, la cadena de banano en Seida Inicio tiene sus raíces desde 1959, cuando se da la reforma agraria en el Perú. Básicamente, en las zonas del Valle del Chira estaban asentadas grandes haciendas y con la reforma agraria, bueno, las tierras pasan a ser de los trabajadores, pero en ese proceso de pase de tierras de las haciendas a los trabajadores, se crean organizaciones cooperativas grandes, que en el caso, por ejemplo, de la zona de Mayares, se creó la cooperativa Mayares con cerca de mil miembros y más de mil hectáreas. Entonces, eran cooperativas grandes. En ese momento, el cultivo que se desarrollaba era algodón. Pero de ese tiempo de la formación de las organizaciones, no hubo una sostenibilidad en relación al mantenimiento de la organización, la capacitación de sus miembros, la formación o el compromiso de sus miembros, que luego, luego fueron deslegándose. Tanto es así que de las cooperativas grandes pasaron a ser cooperativas pequeñas y luego, indefectiblemente, en 1991 se crea la parcialización. Es decir, la cooperativa grande de mil hectáreas se divide entre todos sus miembros, adjudicando aproximadamente 2.5 hectáreas para cada uno. Con esa visión, un nuevo planteamiento para los productores en ese momento, ellos tienen la libertad de un nuevo cultivo. Dejan prácticamente un tanto el algodón, porque ya el algodón era un cultivo insostenible para ellos, el tema fitosanitario, el tema comercial prácticamente era insostenible, y se insertan a un nuevo cultivo. Algunos de ellos buscaron unas alternativas como, por ejemplo, naranjo, continuaron algunos con palto, pero otros en sus pequeñas áreas ingresaron con siembra de banano. La ventaja era que, bueno, comercialmente, una vez al mes llevaba un comerciante que adquiría todo el producto, como eran pequeñas áreas, entonces había una sostenibilidad. Pero como las áreas se fueron incrementando, muchos más productores vieron, bueno, el banano de repente lo puedo comercializar una vez al mes, entonces se fueron incrementando áreas, y ahí empieza también la debilidad del tema comercial a mercado nacional, porque los precios empiezan a variar y básicamente a bajar. No había, digamos, un soporte de precios, entonces los productores empezaron a perder más de lo que podían ganar. Y como el fruto del banano es altamente perecible, entonces más serán registros de pérdidas que de ganancias, ¿no? En ese interín, en 1998, el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, se observa que habían plantaciones de banano, no solamente en tumbe, sino también en piura, así que él inserta, y la palabra orgánico, inserta a esas áreas con certificación orgánica. Entonces ya no solamente eran plantaciones aisladas de banano, no, ya eran plantaciones un poco más concisas, donde se abarcaban áreas más interesantes, pero también tenían una certificación orgánica que estaban siendo atractivas para unos exportadores. Coincidentemente, por esa fecha, cerca del año 2000, ingresan exportadores a Perú, exportadores de banano, y empiezan a comercializar la fruta. Paralelamente a ello, se vuelve a forjar la idea de que hacer una agricultura organizada. Tanto es así de que se crean las primeras organizaciones, pero sí quiero un momento centrarme en que formar esas nuevas organizaciones sí fue una tarea muy difícil para los líderes de ese momento, porque venía la idea de que las cooperativas anteriores ya habían tenido un fracaso. Entonces no iba a ser creíble que nuevamente crear nuevas organizaciones podían tener éxito en este momento. Entonces sí fue un trabajo muy difícil, pero bueno, en ese momento se crean las organizaciones, se inició con Valle del Chira, se inició con una organización grande como Cepivo, con APOC también, y posteriormente en el 2003, la organización a la que yo represento, Cooperativa Agraria Pepe Bosa. En ese momento era asociación. Pero bueno, la comercialización en el tema de exportación no era tan sostenible en ese momento, porque eran los exportadores, nosotros no teníamos ningún contacto con las ventas en el exterior. Y en el 2003, empieza del 2003 al 2008, es un cambio total en el concepto de las organizaciones, porque básicamente todas inician una certificación de comercio justo, y en láminas más posteriores les voy a explicar la importancia de comercio justo para la cadena de banano, y también el comercio justo no solamente era el que nos iba a proveer un premio de un dólar por caja por el tema de la venta, sino también ciertas exigencias, ciertos avances y paso a nuevos roles de las organizaciones en la cadena. Por ejemplo, el principal cambio fue que si en el 2002 al 2005 los exportadores eran quienes asumían la certificación tanto orgánica de las organizaciones, fue un quiebre y dijo, bueno, a partir del 2006 todas las organizaciones tienen que asumir el rol de su certificación orgánica. Seguramente tienen que invertir en implementar un sistema de certificación, que es precisamente para lo que yo ingreso en APP OSA y tienen que asumir el rol del manejo también del producto. Entonces, esos cambios radicales que se dan a nivel organizativo generan, pues, un avance considerable en la cadena. Hubo muchas, muchas situaciones de repente de revés, situaciones que se daban en un contexto donde de repente las organizaciones estaban muy jóvenes y asumir unos roles tan grandes quizás originó temor, pero, bueno, se llevaron a cabo ciertos cambios y nos permitieron que las organizaciones en ese momento empezaron un auge y no solamente fue un auge comercial, sino también un desarrollo también en una expansión en área de producción porque yo cuando ingreso en APP OSA, estamos hablando en 5 de octubre del 2006, solamente la cooperativa en la asociación, perdón, en ese momento tenía 118 productores con algo de 150 hectáreas. Hoy en día tenemos 563 miembros con 700 hectáreas. Entonces, la idea del cultivo de banano a pequeña agricultura entonces se extendió. Y bien, es cierto, el tema comercial también nos ayudó porque a partir del 2008 muchas organizaciones pasan de ser solamente productores a ser exportadores directos. Se empieza el nexo con el importador en el exterior y se crean unos vínculos sostenibles que hasta la fecha se mantienen. Muchos importadores de la actualidad empezamos desde el 2008 y se exporta, se empieza la exportación directa. Eso le da a la organización no solamente los incentivos como exportador, le da solidez en el mercado internacional, le da solidez a sus miembros. Un comercio estable donde cada miembro podía asegurarse de que él percibe el producto de su trabajo semanalmente porque esa es la importancia de la cadena de bananos sobre otros cultivos que su cosecha son prácticamente las 52 semanas al año. De todo este panorama que estaba siendo bastante alentador, muy provechoso para la pequeña agricultura, como no todo es color de rosa, en el 2010 se presenta un transpierde definitivamente para la cadena que marcó el hecho de la cadena y hasta ahora lo sigue dando pie a muchas contradicciones que fue la presencia del insecto de mancha roja, el insecto del tri de la mancha roja, técnicamente el signipendis un insecto muy pequeñito que nos causa un daño estético en la fruta. ¿Por qué les digo que es un antes y un después? Solamente para ponerlas más o menos en contexto, en 2010 cuando empieza la aparición de este insecto las pérdidas empezaron a ser cuantiosas a nivel de organizaciones, a nivel de productor también. por ejemplo mi organización que en el 2011 2012 exportaba alrededor de 14 15 contenedores por semana empezó a exportar cuatro porque todas las pérdidas eran, la fruta se estaba perdiendo por mancha roja, no teníamos el manejo, no teníamos la fórmula adecuada, el insecto nos estaba ganando en ese momento. Entonces, pero también surge con la aparición del insecto surge justamente la inestabilidad en el tema orgánico. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Y en ese contexto de la cadena de banano ¿quiénes participamos en la cadena? Bueno, ya más o menos estamos centrados, estamos más o menos en el 2010 y ¿quiénes participamos dentro de la cadena? Efectivamente participamos las organizaciones que podemos ver en la parte superior izquierda de las organizaciones como asociaciones y cooperativas. Muchas organizaciones que nacieron como asociaciones a partir del 2012 o el 2014 ya se han transformado en cooperativas por los beneficios que se traducen directamente a sus miembros. Tenemos asociaciones que están tanto en la margen derecha como en la margen izquierda del río Básicamente el cultivo de banano orgánico se desarrolla en el Valle del Chira y les voy a explicar por qué. Bueno, tenemos ahí actualmente alrededor de 40 organizaciones. Otro miembro importante de la cadena es el organismo de certificación. Prácticamente Control Union absorbe cerca del 90% de las certificaciones de banano y ¿qué certificaciones nosotros tenemos que tener para poder exportar nuestra fruta? Bueno, básicamente la certificación orgánica tanto para el mercado europeo, el mercado de Estados Unidos, el de Perú y bueno, la certificación Global Gap, la certificación de comercio justo básica para la pequeña agricultura y bueno, también en el camino se han ido adicionando la certificación de símbolo de pequeño productor y la certificación de huella de carbono que está en proceso de varias organizaciones. Otros miembros importantes porque dentro de esta cadena no hemos podido caminar solos ha sido a través de Solidaridad una institución no gubernamental que bueno, nos apoya a través de proyectos y con ellos se ha generado una idea fantástica que es una planta de Coban que es la que transforma todo lo que es los residuos plásticos de la cadena de banano en esquineros. También tenemos el apoyo de GIZ a través de la formación de CLAC y CDEPAS que son quienes nos han apoyado en estos caminos para desarrollar diferentes proyectos. También entidades del Estado como la PCM hemos tenido la intervención del gobierno regional el Ministerio de Agricultura la Dirección Regional de Agricultura también. Así tenemos también de la Academia a través de la Universidad Nacional de Piura en la Universidad de Piura y justamente a partir del 2010 se crea la necesidad de tener unas plataformas de diálogo unas plataformas que nos ayuden a visualizar y trabajar armónicamente ante un enemigo tan pequeñito como el TRI de la Mancha Roja pero que nos estaba haciendo daños sustanciales así que en ese momento se forma la Mesa Técnica Regional del Banano la Junta Nacional del Banano y el Cluster de Banano también bueno los principales importadores de fruta de banano en el Perú tenemos Agrofer que nos viene acompañando desde los inicios desde el domingo más o menos nos viene acompañando también por International Dole que en su momento también participaba FIFES que también tiene un importante volumen de exportación y Chiquita que ha incrementado sus volúmenes de exportación actualmente entonces todos esos actores de la cadena nos enlazamos y bueno hacemos próspero el negocio de la exportación hablemos un poquito de áreas del Banano les decía pues que en el 2006 eran muy pocas áreas de siembra de cultivo de Banano pero nosotros hemos ido ganando espacio y como vemos en esta lámina básicamente está en el valle del Chira en Suyana donde tenemos más de 6.000 hectáreas ya certificadas como orgánico Piura bueno en Piura se registra un menor porcentaje y así tenemos Paita por ejemplo Paita significa una incorporación en área de siembra de Banano más o menos a partir del año 2012 se empiezan a incorporar áreas en Jibito en Tangarara empiezan a incorporarse áreas de siembra de Banano y ahora pues se constituyen también organizaciones sólidas lo que no sucede por ejemplo en Huancabamba que es básicamente la siembra de Banano es para una agricultura convencional y que es de consumo prácticamente igual en Ayabaca lo que sí por ejemplo en Morropón sí se ha incrementado mucho la agricultura para la exportación básicamente es un valle totalmente alejado del valle del Chira tiene unas condiciones climáticas diferentes pero también es muy sostenible en el tiempo prácticamente está lejos de los impactos fuertes de problemas fitosanitarios básicamente entonces en este contexto dentro de esas áreas vamos a enseñarnos en su llana dentro de estas áreas las más de 6.000 hectáreas de siembra de Banano allí prácticamente si estuviéramos en el 2018 le dijera básicamente es producción de pequeña agricultura pero bueno a medida de que la cadena fue surgiendo también se incorporaron áreas de plantaciones dentro de la de la siembra no solamente pequeña agricultura organizada sino también empresarios que empezaron a invertir a nivel de siembra de cultivo de Banano un hecho importante es porque a veces hay una marcada tendencia en la pequeña agricultura para el cultivo de Banano ustedes saben que al manejar un cultivo de 52 semanas del año de producción nosotros podemos ingresar a una parcela y vemos estados fenológicos del cultivo de todas las edades puede ser un Banano que está ya con racimo puede ser un Banano que está una plantita de 3-6 meses entonces tenemos todos los estadios y eso es lo que hace que la cosecha del Banano sea permanente entonces el productor recibe senalmente o quincenalmente el producto de su cosecha y permite a él tener una mejor calidad de vida permite acceder a los servicios básicos acceder a la alimentación a la educación de sus niños entonces eso ha hecho de que en las comunidades donde se desarrolla el cultivo de Banano haya un incremento del estatus económico y también las organizaciones que nos desarrollamos en las comunidades participamos activamente para mejorar el estado el estatus económico de la organización ya sea a través de apoyo a la comunidad bien sea al tema educativo sea al tema social y al deporte entonces en ese punto por ejemplo en Suyana en el Bahía del Chira tenemos 6.000 hectáreas sembradas donde el 85% sería de la pequeña agricultura ¿por qué es importante les decía por qué es importante el mercado de comercio justo? miren dentro de las exportaciones del mercado de comercio justo nosotros como productores de banano del Perú tenemos un pequeño nicho y si por ejemplo dentro de todos esos 18 años de exportación se ha venido manejando esos nichos muchos años ha disminuido el espacio que hemos tenido para poder exportar pero es importante ¿por qué? porque nos ha permitido a nosotros que teníamos certificación de comercio justo insertarnos en ese pequeño volumen si bien es cierto año tras año desde 2018 las exportaciones han empezado a decrecer siempre nos hemos mantenido nosotros con esa apertura al nicho de comercio justo traduciendo por ejemplo nosotros tenemos datos de que ingresa al mercado de comercio justo convencional porque Costa Rica República Dominicana Colombia Ecuador también tiene certificación de comercio justo y puede vender fruta convencional entonces ingresan al mercado cerca de 800 millones de cajas más o menos de 18.14 kilogramos pero hay un espacio un espacio poquito de que es bajo norma de comercio justo ahora en ese espacio nosotros aportamos como Perú más o menos un 4.2 millones de cajas en el año de comercio justo ¿qué quiere decir? ese pequeñísimo nicho que tenemos que no solamente recibimos el premio sino que nos da la oportunidad de mantenernos en el mercado me van a disculpar pero por por historia por referencia de la cadena hay muchas plantaciones que no pueden acceder a la certificación de comercio justo y en el marco del 2020 después de la pandemia acá han registrado pérdidas económicas que les han motivado a cambiar la plantación entonces ¿y por qué nos hemos mantenido? porque precisamente nosotros encajamos en ese punto de la venta y la comercialización del comercio justo tenemos esa apertura los importadores tienen cupos limitados todos los importadores tienen cupos limitados para este tipo de cajas nosotros bueno como como referencia nosotros como cooperativa agraria pepeosa tenemos en este momento siete clientes de los siete clientes no todos no toda la fruta que se exporta es 100% comercio justo pero sí el 80% por la referencia del año 2023 ha ido a este nicho de mercado entonces nos ha permitido mantenernos en el medio y nos ha permitido bueno continuar con con la con la exportación de banal pero ahí aquí pasa un hecho muy muy importante ustedes verán una lámina del 2018 es antigua pero sí la he resaltado porque hay un punto que hay que destacar por ejemplo nosotros vamos a ver que en el auge de la cadena 2000 año 2016 y 2017 los precios pop lo podemos observar en el 2016 pero ya estaban en 13.8 dólares por caja pero en el año 2017 si bien es cierto se mantuvo en los primeros meses pero ha habido un descenso en los últimos meses y en el año 2018 ya teníamos un menos 6% esa tendencia de la disminución de precio bueno es una lucha constante hasta ahora justamente mantenemos una comunicación nosotros como como representante de las organizaciones una comunicación interna y les puedo comentar que muchas organizaciones a la fecha no tenemos contratos firmados con el importador porque los precios que se están ofertando están por debajo de lo que veníamos manejando los años anteriores no entonces en ese momento por ejemplo ahorita en este contexto que se está disminuyendo el precio de pop tenemos un incremento sustancial en todo lo que es los gastos operativos de las organizaciones entonces ya no hay el margen y hay sinceramente hay cajas con las que las organizaciones o los exportadores perdemos y hay otras cajas cuando las vendemos quedamos bien no ganamos ni perdemos y en otras que sí ganamos algo entonces pero el negocio no puede parar entonces mantenemos la comercialización pero manteniendo nuestros importadores manteniendo el pedido pero sí hay una tendencia a la baja han habido muchos comunicados hay todavía movimientos que se trabajan a través de la junta nacional a través de la mesa técnica solicitando las reuniones y coordinaciones para justamente evaluar el punto de la disminución del precio de la caja generalmente los supermercados en Europa siempre tienden a la baja y no solamente es decir oye se está bajando el precio sino que las exigencias en sí de las nuevas presentaciones de la caja hacen el costo operativo hacen que el costo de la caja supere el costo de venta por ejemplo solicitan unas cajas ya directamente para la exposición al supermercado pesadas las manos del banano tienen que ir pesadas no pueden ir ni 899 gramos ni 901 gramos tienen que ir pesadas con 900 gramos etiquetadas ya listas para la presentación en los anaqueles pero obtener una fruta con esas características si normalmente hacíamos 400 o 500 cajas en una empacadora en un día pues ahora se limita a 350 cajas por empacador en un día haciendo menos productivo nuestro centro de paque haciendo menos productivo nuestros días y generando incrementos en los costos entonces esa es la tendencia que se está viendo ahora de la disminución del precio que a nosotros nos obliga a tener nuevas estrategias porque la tendencia es que en principio el precio no se va siempre va a tender a bajar y las cajas son cajas especiales qué está sucediendo ahora en en el banano este en la actualidad por ejemplo esos gracias a pure exporta tenemos esta 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 estadística básicamente podemos ver en la parte superior que la mayor área siempre de exportación siempre es en Suyana hemos alcanzado bueno Suyana siempre reporta los más índices a más altos de exportación y bueno básicamente bueno está en Mercabelica Querecotillo algo en Miguelcheca en la zona donde se se registra la exportación de banano pero acá hay una unos datos muy curiosos si vemos en la parte inferior derecha podemos ver que por ejemplo en todos los aspectos ha habido un decrecimiento si vemos el valor se ha disminuido en 3.4% si vemos las cajas exportadas se ha disminuido de los volúmenes del año anterior los contenedores tenemos disminución en los contenedores exportados eso es a comparación del año entre 2023 y 2022 pero si nosotros nos vamos a comparación con el año 2018 pues por ejemplo les puedo comentar de que nosotros como organización como PPOSA en el 2008 llegamos a la exportación de 1.100.000 cajas y en este año 2023 hemos llegado a las 800.000 cajas exportadas entonces como organización tenemos 200.000 cajas que no se han exportado de repente han ido al mercado nacional pero también ha sido producto de las pérdidas de áreas por los fenómenos del año pasado entonces como podemos ver las exportaciones también han decrecido y eso hace que el impacto en la cadena pierda este pierda no solamente las organizaciones sino también a través de pierda en los productores vamos a más o menos a traducir también en estos gráficos que si es una comparación del año 2022 al 2023 es una el 2022 ya estábamos saliendo del tema de la pandemia donde los costos de las organizaciones se incrementaron hasta un 40% en tema de personal solamente en tema de personal porque bueno sabemos pues el contexto de pandemia había muchos casos de infecciones reemplazo de personal entonces se incrementaron los costos sustancialmente ahora si nosotros por ejemplo hubo un hecho curioso que durante de pandemia se presentaba es que los pedidos no disminuyeron los pedidos de banano siempre se mantuvieron durante toda la época de pandemia incluso hasta se incrementaron pero nosotros teníamos la imposibilidad de no tener el producto todo el 100% del pedido porque acuérdense de que no podíamos atender el cultivo como debía ser no podíamos estar en las plantaciones nuestros productores que bien a ciencia cierta nuestros productores dentro por ejemplo de los 562 productores que nosotros que nosotros tenemos en la cooperativa el 40% supera los 65 años entonces tenían que estar alejados del campo tenían que estar entonces la plantación fue perdiendo manejo la fruta fue perdiendo calidad y bueno al sumarse todas esas todas esas condiciones nuevamente nuestro amigo el trader de la mancha roja empezó a incrementarse básicamente nuestras exportaciones se centran en Europa todo ingresa por el puerto de Rotterdam no quiere decir que se queda ahí básicamente se va pues para Bélgica Suiza Estados Unidos perdón Bélgica Suiza Suecia también Francia España Estados Unidos ha incorporado más volumen para las ventas bueno Bélgica también Corea del Sur es un mercado importante muy exigente en cuestiones fitosanitarias exigente con los con las sanciones también Italia también es un mercado importante para nosotros Alemania continúa siendo desde el 2008 en que empezamos la exportación siempre para el puerto de Hamburgo es grandes volúmenes de exportación Japón Reino Unido bueno que tiene características especiales Finlandia Canadá en Canadá toda la fruta que enviamos a Canadá ingresa por Estados Unidos y por tránsito terrestre se envía para nuestros clientes de Canadá entonces básicamente esa es la figura de nuestras exportaciones pero como le decía año a año si bien es cierto se mantienen clientes o se han aumentado clientes importadores pero las exigencias también les comento que en el 2006 habían dos presentaciones en el 2008 dos presentaciones de caja una de 18.14 kilos la caja estándar y la de 13 kilos hoy nosotros tenemos 18 presentaciones de cajas quiere decir básicamente si son de 18 kilos pero como son pesadas nunca van de 18 kilos siempre son 23 o 24 kilos que van en una caja clúster pesados 22 clúster por caja pero cada una tiene una característica especial por ejemplo o el cliente de Francia quiere una cinta biodegradable un cliente de Holanda también este quieren unas unas fundas con sellos bueno todo todos está este con tendencia a ser todo ecológico de consumo bueno acreditado para consumo humano pero todo tiene que ser con tendencia ecológica entonces imagínense 16 tipos de cajas diferentes al año 2008 2010 que no solamente es diferentes materiales diferentes insumos sino también especialización con nuestros colaboradores los los chicos en campo necesitan una formación para que puedan diseñar desde que tienen un clúster diseñarlo y ir trabajando para el tipo de caja específico que se va a exportar ese día la ventaja también otro del cultivo de banano es que se cosecha en el mismo día y se exporta en el mismo día los contenedores tienen esa afluencia llegan al centro de acopio las cajas se paletizan y más o menos la fruta puede estar ingresando a partir de las 11 de la mañana y a las 7 8 de la noche está saliendo el contenedor para Paita el 100% de la fruta del valle de Chira y de la región básicamente se exporta por el puerto de Paita nosotros por la cercanía de puerto tendríamos que tener ciertas ventajas comerciales pero al mismo tiempo es el puerto de Paita uno de los puertos más caros que existen en el Perú y hace que nuestra nuestra oferta exportable el precio de la oferta exportable nos deje fuera de competencia con la oferta exportable del gigante de banano que es Ecuador inclusive Colombia entonces nosotros como Perú no somos los los exportadores digamos los más vistosos si bien es cierto tenemos la mayor área orgánica pero los costos ahora como les mencionaba que la tendencia del importador es bajar los costos bajar el precio entonces ellos miran donde se les puede ofrecer la fruta más económica entonces nosotros luchamos contra ello luchamos no solamente porque tenemos muchos más días de tránsito costos más más altos porque es a nivel organizativo sino también los costos operativos en el puerto de Paita para nosotros este un día más de frío un día más de estancia del contenedor en nuestras instalaciones por alguna razón entonces han hecho de que se se traduzca pues en que de repente les comentaba no tenemos hasta ahora con contratos ya establecidos normalmente los años anteriores desde octubre se empezaban las negociaciones con los importadores y en diciembre se tenían contratos establecidos para todo el próximo año estamos ya marzo y si bien es cierto continuamos con la comercialización pero todavía no se ha escrito en blanco y negro cómo va a ser las exportaciones de este año entonces imagínense cómo viene para el próximo año ¿verdad? de repente se nota se nota un poquito más difícil el tema de la exportación bueno en en esta lámina vamos a conversar sobre todo este cuáles son las implicancias que han hecho que el volumen de exportación y digamos el nivel que nosotros teníamos como Perú a nivel internacional haya descendido y no seamos digamos este los preferidos de los de los importadores ahora si bien es cierto nosotros tenemos dentro de la cadena cerca de mil pequeños productores también eso nos crea cierta debilidad porque el fraccionamiento interior de las o la microparcelización dentro del campo se ve enfocado básicamente en diferentes manejos por ejemplo si una parcela tenía un solo dueño a veces pasa a tener cuatro dueños pero los cuatro dueños no manejan armónicamente la parcela no se ciñen a las normas establecidas de las de las organizaciones y eso nos crea cierta debilidad porque nosotros por ejemplo básicamente en el tema de insumos para fertilización y para control de plaga tenemos ya establecidos determinados insumos que cumplen con la categoría orgánica que básicamente si son más caros pero al tener dentro de una parcela un desorden ya no podemos tener el control al 100% entonces eso hace que nosotros perdamos también espacio en el mercado internacional otro aspecto que también nos ha hecho retroceder es el estrés hídrico no solamente por sequía sino por inundación tal cual pasó el año pasado con el fenómeno Yaku y el niño costero nosotros teníamos compromisos el año pasado con importadores pero habían días que no podíamos cosechar porque las parcelas estaban totalmente inundadas al terminar el fenómeno de los tres meses de las lluvias hicimos un resumen y hemos perdido 142 hectáreas de producción de banano unas porque ya no hubo más cultivo y otras porque era necesario la reactivación de la plantación en este contexto por ejemplo recién alguna cerca de 75 hectáreas se están recién reincorporando a partir de la semana 8 de este año recién se están incorporando con las cosechas eso quiere decir que el productor ha invertido desde el mes de mayo del año 2023 hasta ahora con manejo con mejoras con limpieza de campo con técnicas de cultivo para recuperar esa plantación y insertarla nuevamente a la exportación no puedo dejar de mencionar que los cambios también de estrés ya sea como les decía por inundación o por sequía nos hacen mucho más vulnerables a la presencia del drill de la mancha roja la verdad el drill de la mancha roja para nosotros les decía en unas láminas anteriores ha marcado un antes y un después de la producción de banano en ese sentido después de hasta ahora hasta ahora tenemos problemas después del ciclón ya que el niño costero tenemos problemas con parcelas con alta incidencia de drill de la mancha roja hacemos evaluaciones constantes pero no no sé es bastante difícil manejarlo ¿no? y bueno no solamente es una parcela de una hectárea o 125 o 075 si no tenemos 885 parcelas más o menos de esa área otro aspecto también es la baja productividad la baja productividad de repente también viene por el tema fenológico o el tema genético del cultivo pues son plantaciones que no se han renovado desde el 2000 más o menos que les puse en contexto 2000 año 2000 1995 o 1998 que se han sembrado no se han renovado y tenemos plantaciones bastante antiguas pero también el tema es por ejemplo un hecho muy marcado cuando el incremento de los fertilizantes de los insumos se dio el año 2022 2023 que se ha mantenido no es que hayan bajado sustancialmente no han bajado lo que el porcentaje que subieron ha hecho que el productor disminuya la fórmula de amonamiento al ser básicamente casi inaccesible los precios de los fertilizantes pues tenemos baja productividad tenemos también un problema climático las condiciones climáticas del año pasado nos han hecho que perdamos productividad y producción y productividad ¿qué ha sucedido? por ejemplo el banano es una planta muy sensible a pesar que puede ser muy rústica es muy sensible al cambio climático si bien es cierto con el fenómeno del niño del año pasado hemos perdido plantaciones las parcelas ya estaban totalmente saturadas no tenían donde más absorber agua entonces eso ha hecho que nuestra producción que en el 2008 era más o menos a 1.600 cajas por hectárea año estemos en este momento 2023 hemos cerrado el 2023 con 992 cajas por hectárea año entonces ese decrecimiento de la productividad por parcela afecta directamente al pequeño productor y también a la organización les mencionaba pues que nosotros prácticamente hemos dejado de exportar del 2018 de acá en ese martes 250.000 cajas entonces eso crea cierta debilidad porque al ya no tener los ingresos que hemos venido sustentando programas que las organizaciones tenían con beneficio directamente para el área técnica y el área productiva ya sea en la entrega de los fertilizantes ya sea en la entrega de los materiales como el pollo de monja insumos entonces eso nos ha hecho retroceder porque claro los costos están muy altos y no nos permite tener esa solvencia para poder destinar en proyectos productivos ¿no? también la pérdida de diferenciación aquí si quiero ampliar un poco por ejemplo si hemos perdido espacio en el tema de la certificación orgánica yo les comenté que iniciamos en el 2006 éramos 6, 7 organizaciones se fueron incrementando en el 2018 llegamos a ser aproximadamente 80 organizaciones en todo lo que era la región y hoy en día somos aproximadamente 40 organizaciones ¿qué ha pasado con las 40 organizaciones que estaban prácticamente en el boom de la exportación? pues año a año hemos perdido espacio por la pérdida de la integridad orgánica básicamente una detección de un positivo para una organización positivo me refiero a un residuo químico en la fruta ya sea en el exterior o a nivel interno a través de las auditorías que nos hace el organismo de certificación discúlpenme la palabra pero es mortal para una organización de esas detecciones bueno ha hecho esas detecciones básicamente en el exterior ha hecho que ya no seamos tan diferenciados ni más vistosos en el mercado internacional porque los importadores básicamente nos lo han comentado y nos decían bueno si voy a comprar un banano convencional en nuestro vecino país de Ecuador y yo creo que estoy comprando un banano orgánico en Perú con mayor precio pero al final los dos obtengo un residuo entonces ya no tengo por qué ceñirme a comprar solamente en Perú entonces en este año importadores han pasado volúmenes de hasta siete contenedores seis contenedores que tenían designados para una organización los han pasado a Ecuador dejándole cero volumen a Perú y sobre digo con un importador entonces imagínense con los demás también qué más ha hecho la pérdida de integridad al llegar fruta lamentablemente yo tengo que comentar esas cosas ¿no? este al llegar fruta con residuos químicos a la comunidad europea la comunidad europea tomó sanciones tomó medidas drásticas a partir del 2021 2022 y nos designó a un espacio nos dijo bueno el cultivo de banano en Perú entra a una a un nivel crítico entonces nos envió sanciones ¿y qué ha pasado? que para nosotros poder exportar hemos continuado la exportación 2022 y 2023 hemos tenido que demostrar que cada uno de los contenedores que exportábamos estaba libre de químicos a través de análisis de residuos pero eran unos análisis de residuos que no podían ser de primera parte es decir no eran miembros de la cooperativa o de la asociación iban tomaban una muestra de fruta y le enviaban a un laboratorio y le podían decir mira comunidad europea aquí está mi certificado que está libre de químicos sino eran de tercera parte la comunidad europea fue muy este muy tajante y nos dijo bueno para que ustedes puedan exportar tiene que ser el organismo de certificación quien tome las muestras ellos hagan los análisis y con esos resultados nosotros vamos a poder aceptar la fruta de Perú sinceramente han sido unas medidas que desbordaron los costos porque si un análisis normal cuesta 145 150 dólares por muestra pues hemos estado asumiendo costos por contenedor de 271 dólares aproximadamente por muestra entonces era sumarle a algo que no teníamos era sumarle para este momento restarle más a los ingresos que no estábamos generando pero bueno esa medida se ha suspendido en diciembre del 2023 porque los casos de positivos en Europa descendieron drásticamente y bueno nos han levantado esa medida ahora estamos exportando normalmente pero claro con la lección aprendida entonces nosotros como organizaciones ahora el cliente nos dice necesito que me envíes tu plan para poder empezar a negociar contigo la compra de la fruta tu plan de monitoreo tu plan de control como tú me vas a acreditar que la fruta que me estás vendiendo es 100% orgánica y eso pues no es gratis eso es básicamente inición porque tenemos que estar monitoreando constantemente al productor de las actividades que hace y la única forma de monitorear qué es lo que vamos a exportar es a través de los análisis de residuos puede ser bueno con las inspecciones las visitas que les hacemos en campo pero también la ciencia nos da la luz si es que es correcto a través de los análisis de residuos y les decía pues un análisis de residuos no es menor su precio a 145 dólares por muestra entonces es un incremento de costo que también se le ha asumido a la cadena vamos a decir en este momento la debilitada que está en tema de exportación otro punto es la búsqueda de la sostenibilidad ahí es donde nosotros nos ceñimos al apoyo con las entidades no gubernamentales con el estado buscando proyectos y buscando nuevamente tener la sostenibilidad de la cadena entonces estamos en esa continua lucha y una amenaza que bueno ha llegado desde el 2021 a nuestros campos que es la presencia de fusareón raza 4 tropical es una enfermedad bueno se le conoce como una plaga es un hongo de suelo que su avance es inexorable está diseminado prácticamente en todo el valle y tengo entendido que en el Alto Piura no hay ninguna planta detectada pero en el valle del Chira y en el Bajo Chira lo que es Paitatás ya hay detecciones este pienso bueno al principio la verdad cuando nos dijeron de que habían ya los primeros síntomas de de la presencia de fusareón raza 4 tropical caímos en un caos de verdad este no sabíamos en el momento qué medidas hacer pero bueno sentándonos gracias al apoyo en este punto al programa de fusareón de Senasa y NIA también en conversaciones con la Universidad Nacional de Piura entonces creo que la única alternativa no hay alternativa no hay un control químico no hay un control este físico para para el tema de fusareón solamente nos toca ir renovando la plantación seguramente vamos a tener la necesidad de tomar ese cambio de renovación de plantación como una oportunidad la única cura que tenemos para continuar en la cadena de banano es cambiar la plantación con una variedad resistente en el Perú hay variedad resistente todavía nosotros tenemos que ceñirnos a lo que nos dicen las autoridades competentes en este caso NIA NIA es el responsable de hacer los ensayos y las pruebas para decirnos bueno esta variedad es resistente y es la que se puede usar en nuestras localidades todavía no tenemos esa respuesta sé que NIA está haciendo esfuerzos denodados para poder cumplir con esos ensayos pero bueno todavía estamos en espera y sinceramente vemos que en los reportes que nos da Senasa mensualmente de cómo el avance de la enfermedad ha tenido incremento sustancial y básicamente por el fenómeno del niño del año pasado el panorama del avance de fusario en nuestras zonas en el Valle del Chira del 2020 como hemos cerrado 2023 se esperaba por lo menos en el 2026 pero ha sido acelerado claro por el fenómeno del niño las inundaciones como es un patógeno de suelo su avance pues ha sido superado el avance de la enfermedad ha superado de repente nuestras medidas de control bueno ahora qué cosa nos limita también el tema de la exportación de banano les decía les comentaba anteriormente con la atomización del predio nos pone mucho más en riesgo la atomización de los predios nos pone en riesgo la pérdida precisamente de la integridad orgánica los periodos de sequía o inundación son muy marcados para nosotros por ejemplo en el 2016 les comento el 2016 en diciembre del 2016 nosotros hicimos una marcha acá a Piura para solicitar que nos dieran agua la verdad era en un contexto porque teníamos 75 días sin riego plantaciones sin riego y necesitábamos y bueno las autoridades nos dijeron te vamos a dar el agua que te correspondía en el mes de enero entonces imagínense en el punto de sequía que estaba algunas plantaciones estaban en 75 días otras tenían 90 días sin riego entonces bueno era una situación bastante bastante difícil pero en febrero del 2017 casi prácticamente casi el 8 de febrero del 2017 empezó el fenómeno del niño costero que bueno surgió también con inundaciones y con pérdidas de áreas el manejo del agua para nosotros es bueno quisiéramos tenerlo bastante coordinado porque si bien es cierto nosotros regamos una vez al mes lo que no sucede en otros países con historia bananera por ejemplo en Ecuador en Costa Rica en República Dominicana se maneja el cultivo con un riego permanente nosotros bueno caemos a veces a estrés hídrico por sequía y bueno el riego es por inundación entonces a los 28 30 35 días normalmente que se riega se le da una inundación al cultivo que eso bueno básicamente pues gracias a la variedad que tenemos se ha hecho un tanto este resistente a esos cambios y bueno todavía produce ¿no? entonces ahí sí tenemos una difícil lucha con el tema del agua ¿no? les mencionaba también otro límite es la disminución de la producción y la productividad como les comentaba puede ser por un tema genético un tema de baja de inclusión de la fertilización para nuestras zonas y bueno marcado con la disminución del tema de las cajas ¿no? los incrementos de los costos productivos ahí por ejemplo para un control de la mancha roja el litro de un insumo supera los 1300 soles son dosis pequeñas dosis pequeñas que en ese punto la asociación o la cooperativa asume la adquisición y le provee a sus organizados a sus socios la cantidad necesaria ¿por qué? con el objetivo de que ellos no se salgan del programa de control y siempre se ciñan a lo que la organización les provee entonces ahí bueno son inversiones que se tienen que hacer porque para continuar con el mercado ¿no? no tenemos este una gama de insumos para el control del drip de la mancha roja que la plaga mucho más fuerte ¿no? en este contexto me decía un productor hace unos días ingeniera yo no sé qué prefiero si es la mancha roja o ver de repente el fusario creo que voy a amar más a la mancha roja que el fusario bueno es así pero la mancha roja nos da un daño estético que nos hace perder la fruta inmediatamente entonces tenemos muy poca gama en el uso y quiero comentarles que ahorita si tenemos un problema serio porque hay una dentro del artículo 2 del reglamento técnico para productos orgánicos para productos orgánicos 0.4.2006 no tenemos este no está permitido el insumo que nosotros bueno hemos venido usando que nos hacía un control fabuloso de la mancha roja está permitido para Europa está permitido para los Estados Unidos pero al no estar permitido por el reglamento técnico de productos orgánicos de Perú nos están limitando su uso entonces ahora estamos tratando de manejar algunas alternativas haciendo ensayos buscando un producto que pueda ayudarnos en este control y la verdad está siendo difícil incluso hemos recibido el comunicado de que SENASA que es el ente regulador de la certificación orgánica en el Perú les está exigiendo a los organismos de certificación que si bien es cierto usamos un producto que nos lo permite el mercado donde nosotros enviamos la fruta ellos están pidiendo basándose en el artículo 47 del reglamento bueno si es que una organización no cumple exactamente con el reglamento peruano técnico peruano debe dejar de exportar entonces a veces de verdad que la lucha interna es más más costosa o más dura que también la lucha que tenemos con los con los importadores tenemos ahora yo les decía un reto determinante que es la presencia de fusario en raza 4 no tenemos una variedad resistente aún tenemos que empezar con programas de cómo cambiamos la plantación estamos buscando proyectos alternativos a través del estado a través de alvideas a través de procompite es un cambio totalmente de cómo se veía el banano desde el 2001 que empezó hasta el 2023 lo que vamos a generar ahora a partir del 2024 para adelante es un cambio totalmente diferente hasta el cambio del diseño de la plantación por ejemplo nosotros hemos estado acostumbrados a sembrar la plantación de banano a 3 por 3 los productores estaban 1111 plantas por hectárea pero ese concepto tiene que estar totalmente modificado y actualizado tenemos que modernizarnos porque no sabemos si la plantación que vamos a reemplazar es 100% tolerante al fusario o de repente es medianamente resistente y o perdón tolerante entonces nos va a obligar a que en 3 años o 4 años tengamos que volver a cambiar la plantación y si tenemos 1111 plantas por hectárea o 1500 plantas por hectárea no vamos a tener la posibilidad económica de cambiar una plantación con esa frecuencia entonces hasta eso tenemos que modificar porque es usar un vino para quedarse y nosotros tenemos que actualizarnos más bien para poderlo enfrentar y un reto difícil que hemos pasado el año 2023 son los reclamos de calidad por parte del importador y por qué los reclamos de calidad miren al ser el periodo lluvioso de febrero a mayo del año 2023 parcelas inundadas parcelas en las que no necesariamente pasó una quebrada o pasó el río pero sí bueno como les comentaba la saturación del agua era tanta que ya no había donde poder dirigirla al sistema de drenaje entonces qué pasaba que al nosotros cosechar porque el productor necesitaba nosotros necesitábamos vender y el productor necesitaba entregarnos la fruta bueno voy a decirlo asumimos ese ese compromiso y exportamos la fruta normal pero la fruta una la plantación de banano les decía es muy susceptible a los cambios y una vez que ella pasa por un estrés ella sabe de que tiene que empezar un proceso de maduración de la fruta entonces los contenedores que hemos exportado a diferentes clientes en Europa y en Estados Unidos en el tránsito son 28 días o 30 días de tránsito empezaba la fruta ya un proceso de maduración y cuando el cliente bajaba las cajas del contenedor al encontrar una o dos cajas ya con amarillas con banano amarillo eso implica depende depende del margen del porcentaje de maduración el 100% de descarte de la fruta del contenedor o las sanciones económicas correspondientes ¿no? se evalúan cuántas cajas han llegado con problemas y bueno y se sanciona económicamente sé que hay organizaciones que han superado los 400 mil dólares de reclamos de calidad durante el año 2023 se imaginan para una organización este que ha pasado dura duro el año 2023 recibir un reclamo de calidad de 400 mil dólares este bueno no es no es muy no es muy alentador entonces este sí hay problemas económicos en este momento dentro de la cadena hay problemas de sostenibilidad hay problemas de contratos y bueno este en ello estamos esperamos hemos empezado el 2024 con buen pie se ha incrementado la producción la productividad parece que las plantaciones empiezan a recuperarse la planta el mismo cultivo se empieza a recuperar las condiciones climáticas le están siendo favorables para el cultivo de banano y bueno hemos pasado de 12 en 14 contenedores que hemos estado como APP Bosa el año pasado este en promedio casi todo el año estamos ahora en 19 hasta 23 contenedores por semana esperemos de que se continúe así para la solidez del del mercado no solamente del mercado de la organización y de nuestros miembros yo bueno les agradezco mucho la su su este su audiencia y bueno voy a leer unas preguntitas no sé sí gracias Marcia de igual manera invitamos a los usuarios a que puedan generar sus consultas preguntas o inquietudes que tengan referente al tema ya tenemos algunas preguntas vamos a revisar por ejemplo mira aquí David David ¿qué institución pública o privada emite el certificado orgánico en Perú y en promedio cuánto es la inversión para certificarse bueno son instituciones privadas son organismos de certificación en Perú tenemos Control Unión tenemos Kiwa BCS tenemos Letis son diferentes organismos de Mayacer son diferentes organismos de certificación y el costo está dependiendo del número de miembros y el número de hectáreas básicamente por ejemplo se designa el costo de certificación por el número de días de visita que va a tener un proyecto por ejemplo yo tengo 552 productores a mí me van a visitar la raíz cuadrada de 552 pero más un por un factor de riesgo son más o menos 12 días que nos visitan el costo de la certificación orgánica supera los 11 mil 12 mil dólares pero a ello hay que añadirle los análisis que nos hace el mismo organismo de certificación y los certificados de importación o que le llamamos los COI que se emiten semanalmente por cada contenedor exportado entonces el costo de una certificación orgánica no solamente es la licencia sino también los costos operativos y los costos de los certificados adicionales perfecto tenemos otra consulta por parte de Gabriela donde nos dice frente a los problemas externos como climático consecutivo entre otros como organización están tomando algunas medidas preventivas afecta de alguna manera en la calidad del producto de exportación bueno sí nosotros como organización quisiéramos tener en este momento mayor poder adquisitivo mayor posibilidad económica para poder implementar todos nuestros programas de atención al aspecto productivo pero sí por ejemplo el área técnica estamos monitoreando constantemente sobre todo el tema de la presencia de plagas el presencia de fusario y se está trabajando a través de la gerencia de la organización los proyectos que se van a presentar al estado para poder hacer la reconversión de cultivo se está trabajando porque bueno nosotros somos productores bananeros y queremos continuar con la cadena de banano claro tenemos otra consulta por parte de Ernesto nos dice ¿cuál es el valor agregado de incurrir en el costo de evaluaciones externas respecto a los parámetros de banano orgánico si es exigencia de un comprador que cada vez paga menos incluso bajo el costo total? Sí la verdad este la tendencia es que ahora los mismos importadores ellos realizan sus aparte de la acreditación que tenemos con el organismo de certificación hay importadores que ellos realizan sus propias evaluaciones se presentan a las plantas se presentan entonces ellos hacen los análisis en algunos casos por ejemplo el costo que nos mencionaba Ernesto pues en algunos casos son los los reclamos de calidad que pueden ir desde 1600 dólares por contenedor 1800 y bueno sumarse todas las semanas entonces sí son costos que asume la organización por el tema de la pérdida no solamente de calidad sobre todo del producto tenemos otra consulta por parte de Lucía donde nos dice buen día existen políticas gubernamentales o programas de apoyo que incluyen en el crecimiento de las exportaciones de banano orgánico la verdad si nosotros hemos recibido apoyo a través de diferentes proyectos del estado como le decía ya a través de Procompite Albuideas este si hemos ruedas de negocios a través mismo de ProPerú entonces si hemos recibido diferentes apoyos ¿no? pero hay problemáticas que son mayores de repente a lo que este nosotros como organizaciones podemos ir manejando pero yo entiendo que es un constante aprendizaje ¿no? pero si por ejemplo este a través yo me acuerdo de que hemos participado de ferias internacionales este a través del estado ¿no? con apoyo del estado para promocionar dentro de los este productos saludables del Perú a hacer participar al banano ¿no? a través de los food export nosotros hemos participado si existen si nos han apoyado durante todos estos años el estado si hemos recibido apoyo del estado genial a ver hay otra consulta por parte de Rosa nos dice ¿qué papel juegan las organizaciones de productores y exportadores en el desarrollo de la promoción para las exportaciones del banana? bien Rosa gracias por tu pregunta es cierto bueno nosotros somos los más interesados en la exportación de nuestro objetivo tenemos contacto directo con los importadores nosotros como organizaciones siempre estamos buscando mejorar la calidad de nuestro producto tenemos bueno puedo decirlo hay ciertas debilidades pero ajustamos todos nuestros procesos permanentemente estamos ajustando nuestros procesos haciéndolos mucho más finos para garantizar a nuestros importadores la comercialización del producto con las características que ellos están teniendo no solamente es inversión monetaria sino también inversión social inversión básicamente social porque llegamos a todos los productores queremos utilizarles a todos y decirles bueno pues que durante este proceso nosotros somos la organización todos somos miembros porque si a veces hay un quiebre entre el amor que tiene el productor con su organización pero si nosotros trabajamos con nosotros como exportadores intensamente para que nuestro producto de exportación cumpla cumpla con todas las exigencias gracias tenemos una última consulta por parte de Ernesto a ver dice comprendo mi pregunta se refería a los casos de reclamo entiendo el reclamo en sí es más desde la perspectiva comercial por qué aceptan penalidades de clientes que ya vienen casinando las conclusiones bajas creo que esta consulta no va referente al tema de igual manera marcia agradecerte por la valiosa información que nos has brindado cualquier consulta referente al tema el correo del especialista está en la presentación como les había mencionado en un inicio las personas que vayan a llenar la encuesta se les enviará directamente al correo electrónico también van a poder encontrar esa presentación en nuestro portal repositorio punto pronto punto 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 que agradecerte marcia por el tiempo y la disponibilidad que has tenido para brindarnos toda esta información algunas palabras finales ah bueno básicamente agradecerles a ustedes agradecerles a los participantes por sus preguntas por la atención y bueno quedo atenta a cualquier coordinación gracias nuevamente a ustedes and i i i i i i i i i ¡Gracias!